Muy temprano la invitación con el hashtag TuClausura2023 Se salva Pablo Alonso Monroy de esa jugada Y Méndez arrancó enchufado Y mira, va por más, Maxi Silvera se mete el charrúa Sirve la pelota, le va a pegar Méndez Méndez, Méndez con el disparo ¡Gol! 15 de febrero después del día de San Valentín Como flecha de Cupido Termina esa pelota y además es un gol con causa Un gol que beneficia con 200 comidas preparadas a los afectados Por los terremotos en Turquía y Siria Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa Y TUDN, Laloé ¡Qué arranque de partido! ¡Qué arranque de Edgar Méndez! Edgar Méndez, además con el primer remate de cabeza en el 1 por 0 Y este extraordinario disparo que deja sin... ¡Gol!